Bueno, yo, como le quiero decir, en la experiencia del lugar donde nosotros, porque nosotros allá en agricultura solo trabajamos en maíz, maizillo, frijoles. Y aquí, pues, la experiencia en la cual nosotros estamos adquiriendo es en la siembra de cócoba, porque nosotros, en los territorios de nosotros, son otras plantaciones las que sembramos, pero sí, ya tuvimos la experiencia, fuimos a las fincas productivas que tienen ellos y aprovechamos algunos cocos, ya comimos bastante de ellos, y eso, pues, los ha emocionado, estar colaborando con ellos aquí, limpiándoles la, haciendo una limpia de tierra, para que ellos, o sea, están esperando la lluvia, para al llover, ellos van a hacer su siembra, y la experiencia que llevamos es, como también, porque hemos adquirido algunas experiencias con el ingeniero, de que les ha dicho que de nosotros también se puede sembrar el coco, lo único que había que hacerle una investigación a la tierra, para ver si es que va a llevar algunos ingredientes para que pueda producir el coco. Buenos días, soy Aidea, de la Cuchilla de Huaca, departamento de Santa Bárbara. Estamos aquí, juntos con los garíbanos, pues, felicitándolos, y yo me alegro, contenta de ver esta lindura, de esta tierra que tienen acá, y me siento feliz de estar compartiendo con ellos, ayudando aquí, compartiendo con ellos, haciendo la comida, un día por medio, y entonces, yo les agradezco mucho, y a todas mis compañeras, y un saludo para todas las garitas. Felicidad para ellos, y les felicito más que sigan adelante con esta lucha, y así seguiremos más comiendo coco, con esta lucha. Y siempre nosotros aquí nos hallaremos, durante este año en mi vida, pues, ahí andaré que acompañándolos durante mi vida, y solamente compañeros. Pues, lo que sí me ha gustado es de que trabajan muy unidos, también organizados, los han tratado bien, el modo de ellos es muy solidario con nosotros. Bueno, si lleva un orgullo a una comunidad, y ese orgullo lo vuelve a traer, no recoge nada, pero si uno lleva dignidad, respeto, y lleva el amor, el carisma de cada uno de nosotros, y eso lo hace compartir y hace llenar los vasos que en verdad estaban vacíos. Pues, el encuentro ha sido muy amistoso, ellos los han recibido bien, bien alojados, con agua, con alimentación, con luz, bueno, y un roce mejor que lo que nunca habíamos tenido. Ahora los tomamos como que somos una sola familia, entre los Lencas y los Garibos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!